Se ha imputado por evasión al ciudadano brasilero, que tiene una pena superior a los cuatro años, por lo cual se dispuso detención preventiva. A las otras dos personas por encubrimiento y favorecimiento a la evasión, que tiene una pena mínima, que hablamos de dos años, por eso se dispuso medidas sustitutivas. A raíz de la aprehensión ya de funcionarios policiales, los tipos penales se agravan y varía la competencia del juez, teniendo competencia ya un juez anticorrupción, por lo que se va a proceder a la imputación. Se están recepcionadas las declaraciones informativas, no solamente del capitán, sino también de un teniente coronel y de un sargento, quien habría ayudado a fugar al ciudadano brasilero, y los delitos que se va a imputar va a ser cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes y otros tipos penales.